Hoy ha sido una jornada muy interesante aquí en la Factoría de Innovación de Villena. He intentado hacer ver a los asistentes cómo está cambiando el mundo en base a la tecnología y todo lo que son los retos de la humanidad. Hemos ido explorando industrias muy diferentes a las que hay aquí, como la industria aeroespacial, pero esto sirvió para hacer abrir las mentes y hacer ver que necesitamos reinventarnos, reinventarnos como personas, reinventarnos como sociedad y reinventarnos como empresas. Y da igual el tamaño de la empresa, da igual dónde se encuentre, en ese momento hay una necesidad de innovar y necesidad de intentar usar metodologías que nos permitan ser más innovadores y más competitivos. Da igual cuál sea el nivel y cuál es la escala de la empresa y dónde se encuentra, se necesita innovar para competir hasta con la tienda al lado de tu barrio. Así que hemos ido explorando los órganos vitales de una empresa, desde las personas hasta las estrategias, y en cada una de ellas hemos visto las tendencias que se están moviendo, hasta llegar a ver lo que es la Open Innovation y nuevos modelos de negocios totalmente distintos a lo que solemos ver. Por último, hemos hecho un ejercicio aquí de Open Innovation, porque creo que se ha creado en Villena una comunidad de empresarios innovadores y queremos ver cómo podemos mantenerlas también después de la factoría de innovación. Hemos identificado los problemas que esta comunidad se puede encontrar después de, decimos que se termine este ciclo de actividades, y ver cómo los mismos empresarios y las mismas personas de aquí pueden aportar soluciones y puedan hacer que esto siga adelante y que los empresarios y los asistentes y toda la comunidad de aquí puedan traernos los beneficios. Gracias.